La ofendí sin razón Pero ya voy a pedirle que perdone mi tonta obfuscación Y vuelva Vecino cuide la casa que voy a pedirle que perdone mi tonta obfuscación Voy por mi estrella Quiero encontrarla antes que lo olvido Borre mi amor de su alma y se encuentre otro cariño Vecino cuide la casa que voy tras ella Vecino cuide la casa voy por mi estrella Quiero encontrarla antes que lo olvido Borre mi amor de su alma y se encuentre otro cariño